¿Qué tal? Buenas tardes. Hay un lugar donde los adultos mayores son muy bienvenidos para ayudarlos a realizar el trámite de postulación al subsidio eléctrico. Recordemos que se vienen las alzas, pero hay que postular. Por eso nos encontramos en la sede de Triomar, que es la agrupación de jubilados y tripulantes marítimos y montepiados, que se encuentra acá en la calle Gregorio Mira, porque la ONG Dinamisa está realizando un asesoramiento y hemos podido constatar que han venido varios adultos mayores durante las últimas jornadas, cerca de 26, entre martes y hoy miércoles, donde reciben muy detalladamente la ayuda. Pero hay un obstáculo con la clave única, por eso que queremos profundizar sobre este ítem, que es muy importante el factor de la clave única, por eso vamos a conversar con don Gabriel Aquebeque, que es el director ejecutivo de esta fundación y asesor de Triomar. Lo vimos ahí explicando en detalle este procedimiento y justamente la clave única es lo que ha trazado a realizar este trámite a algunos adultos mayores. Sí, bueno, yo creo que muchas personas sacaron clave única anteriormente cuando estábamos con la pandemia, digamos que estábamos encerrados para poder sacar los permisos y seguramente la dejaron de usar y venció, no sé, pero muchas personas han venido con clave única que han tenido que ir a cambiarla y les hemos enviado al registro civil o a Chilatiernes, donde también le hacen el trámite, pero eso es un trámite personal. Pero también hemos encontrado que han venido personas que hablan de que su madre está postrada, entonces ¿cómo lo pueden hacer para sacar su clave única? Y nos han señalado algunas personas que sí han venido acá de que con un poder simple, firmado, digamos, por la persona que está postrada, con los números de carnet, y con ambos carnet tienen que asistir al registro civil para que les dé un código. El registro civil y el IPS nos da clave única, da códigos para que las personas hagan su clave única en forma personal, porque es algo muy delicado, ustedes saben, es algo muy personal, han venido la mayoría, las personas son adultos mayores que no saben usar computador o no tienen internet, no saben ir a algún ciber a hacer el trámite y nosotros con Triomar hemos acordado poder ayudarlos, ¿para qué postulen? Porque es una postulación, no es que la postulación dice con éxito, pero tienen que esperar el resultado que diga el gobierno sobre este 40% más vulnerable para el subsidio eléctrico, ¿ya? Sí, don Gabriel, explicar un poco, porque veíamos un caso acá, que venía con toda seguridad que tenía la clave única y era el código que reciben cuando van a solicitarla, como usted dice, a Chile Atiende o al registro civil. Claro, bueno, también hemos hecho ese servicio, digamos, ese apoyo de sacarle también la clave única, ya con el código, como tenemos internet acá nosotros tenemos la posibilidad de entrar a validar la clave única a través del código que da el IPS o el registro civil, así que eso también lo hemos ayudado para poder y posteriormente apoyarnos, ¿cierto?, para que puedan postular el subsidio eléctrico. Un gran apoyo que están realizando porque, como quiero enfatizar, hemos contatado que llegan muy confundidas las personas y aquí reciben todo el apoyo. ¿Horarios y hasta cuándo van a estar entregando justamente esta asesoría? Súper. Bueno, nosotros solamente este día lunes no pudimos apoyar por otros compromisos que tenemos. Vamos a estar hasta el día viernes de 10 a 12 acá en la sede de Triumar y el día lunes, miércoles, jueves y viernes de la próxima semana. Esto termina el 14, ya el 14 día domingo, ¿cierto?, y el sábado día 13. Entonces vamos a estar esos días, ¿cierto?, apoyando porque, bueno, nosotros como ONG y Triumar somos organizaciones sin fines de lucro. Nosotros apoyamos a la comunidad, a los voluntarios, apoyamos a la comunidad, digamos, en esto y en otras cosas, hacemos capacitaciones, hemos hecho muchas capacitaciones acá y aprovecho de la oportunidad de decir que dentro de este año también tenemos cuatro proyectos, tenemos tres de computación, uno de alfa de instrucción digital básico, uno de acceso a las plataformas digitales y uno para más avanzado. Y tenemos otro proyecto que vamos a ejecutar que tiene que ver con los derechos ciudadanos y los beneficios sociales. Ahí en los beneficios sociales vamos a hablar sobre la PGU, sobre el bono de por hijo nacido vivo, etc. a todos los beneficios sociales que las personas pueden postular, cómo hacerlo, dónde hacerlo, cuándo hacerlo, si es automático, si no es automático, qué... Con lo que se necesita para hacer esto central. Con lo que se necesita, con lo que deben contar. Entonces la semana estará hasta el viernes, de las 10 de la mañana hasta las 12, y la próxima semana, lunes, miércoles y viernes. Así es. Perfecto, muchas gracias. Vamos acá a conversar con una persona justamente que viene a recibir este asesoramiento. Yo creo que lo conocen, el doble Rafael. Acérquense un poquito para acá. Recuérdeme su nombre porque todos le conocemos por doble Rafael. Víctor Vargas. Con Víctor. Hola, buenos días. Qué gusto de saludarlo. Bueno, y usted viene acá porque qué necesita. ¿Tiene la clave única? No, tampoco, porque está diciendo él que él pueda ayudar acá. Claro, eso iba a ser yo antes de venir para acá porque dije yo voy a ir a la municipalidad porque están pidiendo eso del 40% de... ¿Cómo es la palabra? Claro, para el registro social doble, digamos, necesita que tener el 40%. Eso, y eso pensé que yo, y pensé que tenía que sacar la clave única, pero es que voy a ir para allá a ver si me atienden igual así. Aquí lo van a atender y le van a entregar todo el asesoramiento. Claro, eso. Gusto, sigue cantando, ¿no? Sí, sigo cantando. ¿Aprovecha que pasa el dato? Sí, estoy el viernes en Las Cruces, puedo pasar mi propagandita. Pasa el dato, por favor. Claro, el viernes a las 20 horas nos esperamos en Las Cruces, ahí donde era antes Exposión Criolla, entre la municipalidad y un estadio, en Los Carabineros. Ahí va a estar cantando Rafael. Sí, ahí que sabe nadie. ¿Qué sabe nadie? Que saben todas las canciones de Rafael. Pero aquí lo sabe todo acá el asesoramiento. El caballero lo sabe todo. Eso, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a usted. Chao, estén bien, chao. Muchas gracias, aquí lo sabe todo. Bueno, recordemos entonces, Gregorio Mira, número 226, San Antonio, si usted necesita apoyo para realizar la postulación, para que pueda obtener el subsidio tan esperado, para que la cuenta de la luz no sea tan alta como se espera. Recordemos que está el alza ya en curso, por lo tanto, las facturaciones próximas puede que resienten su bolsillo. Adelante ustedes a los estudios. Gracias. Gracias.